¡Dale! Después cabe el segundo. Tercero afuera, Coach Lou. En el cuarto lugar, adentro, Injurioso. En el medio tenemos moviéndose a un rito loco. Después, I am having ball. Último, Ojo de León. Cuando buscan los últimos 700. La punta la tiene Citudy Moon, Injurioso, en el riel. Va avanzando contra el puntero y está en la recta decisiva. Citudy Moon en el medio. Tiene el comando, Injurioso, buscándolo por dentro. Pero Injurioso, por la parte interior, emparejando Citudy Moon, repitiendo afuera. Citudy Moon dominando y afuera. También se presenta I am having ball. Citudy Moon defendiendo el comando, largo y medio. Segundo está corriendo Injurioso y I am having ball. Presentándose tarde. Adelante Citudy Moon. Citudy Moon, el ganador. Segundo Injurioso. Tercero I am having ball. Después, Coach Lou. Más atrás, burrito loco. Con Escabel y Ojo de León. Gracias. 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 Gracias.